Gracias, gracias por su placer tenerte aquí. También a ti, Sofía. Gracias por haber venido. Gracias por venir. Lo dije y lo repetimos. Tremendas, tremendas comunicadoras, tremendas mujeres fregonas que nos encanta tenerlas aquí. Vamos a tener la oportunidad de ver también su taller. Andrés, gracias por haber venido y esperemos que seas... Gracias por dar la oportunidad al señor. Exacto, que cumplas y le pidas perdón al productor. Ya lo dijiste y lo dijiste aquí. Y sobre todo, gracias. Gracias a todos ustedes en casita por acompañarnos. Nosotros tenemos una cita mañana en Punto de la Siete, pero los dejo con Larry Hernández. ¡Hasta, los queremos! ¡Rico! Besito, hasta Mina de Oro. ¿Hasta dos? Mina de Oro, mi pueblo. ¡Es un trago, Rocío! ¡Un huevo, otro huevo! ¡Levanten la mano, levanten la mano! ¡Quién quiere una flor, quién quiere una flor! ¡Con olor a Larry Hernández! ¡Hasta te quité! ¡Levanten la mano! Es orgullo, mujer ¿Qué tienes? ¿Y la que te sirve? Y vivir entre las flores Desde hoy Desde hoy Desde hoy Les digo ¡Aila a ты! ¡Aila a la vieja! Que yo tengo nuevos Amores En orgullo Y mentirosos como tú Y cuatro veces Y me voy a estar contigo Y cuatro veces Y me voy a estar con otra Los otros cuatro Contigo, con otra y otra Otra, 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 otra Otra. Tengo muchas novias, tengo muchas novias. Tengo muchas novias, tengo muchas novias. Tengo muchas novias, tengo muchas novias. Tengo muchas novias, has tocado una mañana, tengo otra. ¡Eh! ¡Hello, Bettington! Voy a tirarme un selfie, selfie. Voy a tirarme un selfie, selfie. Voy a tirarme un selfie, selfie. Y yo no te pido. ¡Ajá, te va a morir! Y de mi amor, mi caridad. ¡Eso, Diego! ¡Ahí le va, Diego! ¡Y arriba, Michoacá, Diego! ¡Leyner! ¡Leyner! ¡Muchísimas gracias, Andrés! Porque son unos pervertidores de menores. Porque le lavaron el cerebro a mi hijo menor de edad de 17 años. Ellos lo...